¿Eh? 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 La herida de mi corazón, yo me la tengo que tragar, que por favor, mi carita de mi corazón, yo embejecimiento, mi resurrección, cada vez que me dices pita, se hace tu cerebro más pequeño, una vez más, por favor, estoy cansada y no vuelvo a mi corazón, una vez más, por favor, no digas que los niños mueren. Una vez más, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón, una vez más, por favor, no digas que los niños mueren. Voy a ponerme como el fuego, voy a quemarme un muño de acero y de dorado, que mi querida saldrá calor, a cobrarme la escuela de la mano, por eso se dañe el sentido mejor. Voy a ponerme como el fuego, voy a quemarme un muño de acero y de dorado, que mi querida saldrá calor, a cobrarme la escuela de la mano, por eso se dañe el sentido mejor. Voy a ponerme como el fuego, voy a quemarme un muño de acero y de dorado, que mi querida saldrá calor, a cobrarme la escuela de la mano, por eso se dañe el sentido mejor. Voy a ponerme un muño de acero, que mi querida saldrá calor, que me llaman para la escuela, que fue la señora. vamos a terminar con Nate y va a estar con Tarruca y ahora vamos a seguir hablando a menos de 10 minutos así que todos en la sala incluyendo Nate, disfraces de la performance Nate va a estar con Tarruca con Tarruca el Piscis y el Piscis son los grises y van a estar con Tarruca y de la temporada y de la temporada y de la temporada con Tarruca ¡Gracias! 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 ¡Amén! No, no, no. No, no.